Los niños son muy sencillos, pero yo creo que es la esperanza. ¿Dónde hay eso? Antes de la vida es más larga... dios la virgen del santo abruzo está increíble el último capítulo si no falla a memoria de la ayaka ayaka miyako casi nos cuenta el pasado de miyako la vida de miyako básicamente en la cual vemos que miyako es de familia pobre es miyayoi es miyayoi es miyayoi es mi hija yayoi pero en versión más mayor porque tiene 14 si no falla a la memoria 13 12 12 12 verdad ahora mismo estoy que se me ha ido la memoria 14 no hay razón lo he dicho 14 mi número 14 es mi hija yayoi porque yayoi es pobre lástimamente mi hija es pobre y pues eso lo que hay en fin quitando eso es miyayoi no habéis visto nada de overflow no habéis visto nada olvidad lo que habéis visto es miyayoi de mayor básicamente pues nos cuenta que su vida dura que es un mu que su madre que su madre tuvo cuatro maridos el primero que tuvo dos hijos el segundo el tercer el cuatro en el cual le dejaron varios hijos y ahora mismo tiene siete u ocho hermanos se nos falla la memoria y nada pues así miyako quiere ser diseñadora joder qué es esto rango y de guarate de repente miyako quiere ser diseñadora por el cual nada solo cuando tenía la reunión esta típica de padres ahí que van los padres y eso pues nada no le llamó a su madre para que no fuera y le dijo que quería ser diseñadora y quiere ir a una buena academia a un instituto instituto este universidad de tokio para aprender básicamente mejor ahí y nada pues fue un poco triste que no me sé las palabras porque el simple hecho de que fue muy triste la historia de miyako es muy triste y me encantan las buenas frases que dice por ejemplo no os olvidéis de sonreír porque sonreír es gratis o algo así creo que era tiene que poner por aquí porque las comentar más destacadas que leí aquí está es que era muy 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 filosófico muy profundo muy real me encanta miyako miyako es de esos personajes que tú dices te hace la coña sí pero en los momentos que de verdad importas y ya es muy importante a según se reír mucho puede que seamos pobres pero reír es gratis lo veis uno dos tres cuatro cinco seis siete son siete hermanos lo veis lo veis que ese es muy bonito como lo dice miyako es muy bonito se lo juro o sea me encantó la historia de miyako ha estado genial y pues nada ha estado para mi gusto bastante bien el capítulo después de la carta esto de de cgs production básicamente era para eso para para lo de idol y todo quiere que era tokyo en fin su madre le da dinero a todo esto mezclado en la historia de chilla de si acuérdate con chiyako eh uff chiyuki eh miyako toda la historia de miyako la mezclamos con el este momento en las que las idols tenían que hacer el evento del no sé qué ya para este idol fest o algo así no sé cómo se llamaba en el cual básicamente se reunían una gran cantidad de idols para entre comillas promocionarse y te ibas y nada en fin el primer son dos días en el cual primer día le hacen preguntas a las idols sobre todo a saco no era reyka vale reyka me gustó la carta reyka y nada reyka que supuestamente la masa y a la que más confianza tiene no pudo volver su primer día estuvo nerviosa y nada en fin que salió mal después claro aquí dice miyako bueno todos discutiendo aquí en plan que no se maneja ni nada en comillas discutiendo vale y nada al final que deciden pues decide básicamente se ha gastado en silencio Decide básicamente miyako vamos a hacer una fiesta en mi casa y ya está vale esto es bastante buena historia como intenta unir la alianza eso intenta unir miyako a todos y no olvidemos que el objetivo de verdad miyako aparte de eso que es el diseñador y todo y a la veron y aquí a tokyo por lo de la carta de producción de idols también quiere seguir buscando a su padre al primero al que obviamente su padre su padre por el cual ella sigue empezando en él y en el cual vio su madre que llegó al trabajo y vio una foto de su padre ahí y su madre que estaba llorando en sueños lo cual tú dices joder qué triste sabes y ese es el sueño de miyako miyako está aquí ahora mismo la producción porque quiere encontrar a su padre y que al encontrar a su padre lo traiga a su casa y que vuelvan a ser una familia y eso es muy bonito de verdad y ojalá se cumpla el sueño de miyako yo espero y ya veis que cada uno tiene su sueño ¿no? y lo estáis viendo que cada uno tiene su sueño en fin fue muy triste y muy bonito el capítulo yo os lo digo después obviamente el segundo día ya tenía más confianza y todo y ya habían hablado ya habían hecho sus cosas ahí en casa habían disfrutado y pues obviamente tenían cosas que compartir y hablaban más seguras y todo fue muy bonito en fin capítulo número 6 va a centrar en Reika va a centrar en Reika bueno porque al final del capítulo vemos como todas tienen sus problemas una es mangaka, otra es muy mangaka buena dibujante, otra es tiene con lo de su padre otra no sé qué a ver si sale si sale vamos bendigo a los dioses a ver ha comentado claro el toque es verdad el toque fue muy kawaii que pocos comentarios me desagradan a ver si sale un momento así que bonito joder esa miu hace su hi ya tiene a Sakura ya tiene a a la a Miyako a Nicole entre comillas lo podemos decir que está en su jarem madre mía es que miu se mete su jarem muy intenso tijeras Sakura está mejor aquí está aunque todavía no estamos seguras de por qué fue muy ronina en primer lugar esto lo dice miu esto es no sé qué está haciendo el pase de chocolate o algo así o un corazón aquí rake está hablando con su padre la otra era Jun ¿no? Jun está hablando con su padre aquí vemos a Valcris por su sueño desesperado de de idol Ayaka es mangaka por lo que vemos dibuja muy bien puede ser buena mangaka cada uno tiene su sueño como estáis viendo cada uno tiene su sueño luego está algo que le he dicho aquí tú se me olvida el nombre no es Rankito no es Junko es Akane 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 tiene su no sé aquí no me da mucho entender Akane es que algo que cada uno vemos que tiene su su esto su historia es muy intensa que por cierto al final del capítulo básicamente el malito gato el Muro Muro Kun dice oye oye que voy a hacer tres peticiones saca tres papelitos y tú en plan de no osas no osas y nada en fin veremos que peticiones son no las traducieron creo como si las traducieron no me acuerdo de leerlas pero en fin entre pares e impares bueno como he dicho se va a centrar la historia de Enreika pone el líder es Sato Reika la líder es Sato Reika y de repente es designada por el Muro y Reika que tiene un fuerte sentido de responsabilidad solo está preocupada mientras tanto 227 se dirige a Okinawa para tomar un álbum de fotos con una nueva directiva bajo los cielos despejados de Okinawa al contrario a los miembros que se divierten junto al mar el corazón de Reika todavía está nublado en la punta de la toma el disfraz para la fotografía que pasó a Reika es un traje de baño sexy limpio y correcto es el lema de la fuerte resistencia de Reika pero vale porque vamos ah verdad antes que se me olvide Reika o sea Reika va a haber un capítulo especial en el cual sea 8 más 3 que es 22 que es 27 de todos miembros de 227 por eso hice la banda de las personas que se hace tiempo de todas y nada pues eso sigamos para empezar vamos aquí a una Reika sonrojadísima avergonzada algo debe haber pasado bueno recuerda que su padre es muy acariñoso con ella tiene mucho cariño por su padre es como típica sundere pero que si es su papá su papá le tiene mucho cariño bueno aquí vamos aquí a Miyako y a y a Jun Jun creo que era ¿no? ¿es Jun? no no es Jun es Ayaka vale es que entre Jun y Ayaka que son iguales pues casi iguales pues las confundo luego Sakura y Miyu están tomando algo brutal Dios que monas ay Dios Miyu por favor entre tu toque del piu piu peco peco no creo como era el toque de esto y esto madre mía me están matando Miyu miu besto waifu besto waifu miu chaval que digan lo contrario es basura vale aquí vamos a G-Production y cuando recibí la carta voy a decir Fumika joder cuando recibí la carta Reika lo cual se la ve como en plan decepcionada puede ser o que no se siente a gusto como que en plan en serio en plan se siente en plan como en serio en fin veremos a ver que pasa Reika recuerda que en este capítulo si no falla la memoria si no falla la memoria va a ser el ending de o sea va a sacar el ending de de Reika pero en el que estoy grabando ahora mismo yo el que voy a subir a la youtube va a ser el ending de Sakura entre los números pares e impares capítulo número 6 ok y en fin lo que hemos leído aquí cada una de las 8 chicas está ahí por algo y creo que de cierta manera ese es el mensaje 227 que quiere transmitir cada capítulo me gusta más que no hace cada chica cada uno está ahí por una razón pero este capítulo no solo nos muestra eso pues cada chica es especial no es solo el deseo de convertirse en idol o el pasado por el que cargan sino que se va a centrar en especial y que las ha marcado me encanta este hombre que no habla bien pero se sobreentiende vale Reika es una chica alegre y divertida pues detrás de esta risa es una chica que decidió tomar este camino porque el muro sabía que ella era especial y no era solo por su bella personalidad sino por todo lo que está cargando cuidando a su familia y buscando lo mejor para ellos o sea es verdad el loco no Miyaki tenía la pinta de para chuparse los dedos es muy bonito vale es muy bonito pero es muy difícil seguir el camino y de eso lo sabemos aquí está peco peco toque 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 el toque el toque de mi uff nos levantó levantó al público dice el toque esto toque poco y morimos todos en ese momento murió media japón y medio mundo fue muy kawaii des aquí está ese no es el punto lo dice a Ayaka sí lo he dicho bien o sea es mentira es bien que me ama eso se lo dice a a a a Kane es que es buenísimo eh yo voy toque murimos mola más verlo animado yo os lo digo mola más verlo animado que verlo aquí ya lo digo al ciento por ciento os confirmo que es mejor verlo escuchado y verlo que otra cosa voy a intentar ponerlo solo ese momento vale que va a ser complicado ya lo digo me ha comido un toque y eso me sorprendió toque que es eso es esto vale lo voy a poner rapidísimo vale pues es eso puni puni y eso me ha matado a mí me ha matado a la humanidad ese toque ese puni en fin vamos a ver las cosas vamos a actualizar que ha habido un montón de cosas también en el twitter de 227 tanto animado como las seiyus de todo para empezar tenemos aquí que están diciendo el san valentín y todo que tú dices muy bien aquí están Sakura y Jin 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 no si Jun Jin no Jin es los otros son animes vale aquí hay más las firmas y todo pero no ha habido nada que tú digas importante para la historia esto es el avance de historia que hemos visto en el momento es que no hay nada nada nuevo por ahora no hay nada nuevo solo es eso uy el vaguito en fin que si queréis algo de san valentín pasaos para el twitter de 227 y ya os felicitarán en ellas así que pues nada más yo aquí lo dejo alien hasta la próxima así verdad happy valentine time ¡Suscríbete al canal!